El Parque Biosaludable Bicentenario, ubicado en el norte de Buga, ahora cuenta con nuevas máquinas para realizar actividad física. Este mobiliario fue entregado por Indervalle. Gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, están siendo instaladas varias máquinas para la realización de actividad física en el Parque Biosaludable Bicentenario del Norte, en Buga. Se realizó la entrega también de un nuevo kit de máquinas biosaludables gestionadas a través de Indervalle, esto para complementar estos espacios tan importantes de recreación, deporte y cultura que se han generado en este parque. El Parque Biosaludable del Norte beneficia a más de 35.000 habitantes de la Comuna 5. Fue construido en un área de 9.500 metros cuadrados en las carreras 12 y 13 entre calles 31 y 31C. Cuenta con senderos peatonales, zonas verdes, plazoletas, juegos infantiles, máquinas para ejercitarse, teatrino, pista de skate y luminarias LED. Nuestra invitación para toda la comunidad es cuidemos los espacios, apropiémonos de ellos. Ese parque está muy recién inaugurado y se están haciendo grandes esfuerzos para que se complementen y que la comunidad pueda disfrutar de manera integral. Es un parque que tiene escenarios y espacios para el adulto mayor, para el adulto, para el joven y para el niño, para el que quiere practicar un deporte, para el que quiere tener vida saludable, para el que quiere recreación y cultura. De manera pues que hoy celebramos también esa importante noticia de ese nuevo equipamiento de máquinas biosaludables para nuestro Parque Biosaludable Bicentenario del Norte. Este tipo de espacios contribuye a la inclusión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del norte de la ciudad señora.